Se acabó todo el dolor, ya me aburre tu fantasía Mi cora cambió de canción, porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez que Aguanto no inmadurez, hoy ves todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad de gastarme los labios sin amar Esta noche salgo pa' la calle, bailo pa' mi y no lloro por nadie Subiendo la tuya hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme, no soy pa' ti, no vienes a llorarme Primo la puerta, quien quiera lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía, mami mía, mami mía, mami mía Oh yeah I really, really, la, 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 the way That my body moves with the waves Y tener todos a mis pies Hoy ya no voy de buena, trago ese labio que te envenena Run away, run away, no more Run away, run away, no Ya no hay condena, tengo una llena Yeah, yeah, yeah Esta noche salgo pa' la calle, bailo pa' mi y no lloro por nadie Subiendo la tuya hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme, no soy pa' ti, no vienes a llorarme Primo la puerta, quien quiera lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía, mami mía, mami mía, mami mía Oh yeah I really, 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 really Esta noche salgo pa' la calle, bailo pa' mi y no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol El sol Voy de paso para recordarte, que no vuelvo, pase lo que pase La rima es la puerta, quien quiera lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía, mami mía Mami mía, oh yeah Mami mía, mami mía, mami mía Mami mía, oh yeah Welcome to your beat Se acabó todo el dolor, ya me aburre tu fantasía Mi cora cambió de canción, porque esa ya se la sabía Ah yeah Escucha bien, esta fue la última vez que aguanto no inmadures Hoy ves todo lo que tenías y por idiota lo perdías Tengo necesidad de gastarme los labios sin amar Esta noche salgo pa' la calle, bailo pa' mi y no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme No soy pa' ti, no vienes a llorarme Tengo la puerta, quien quiera lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía, mami mía Oh yeah I really, really, la, 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 the way That my body moves with the waves Y tener todos a mis pies Hoy ya no voy de buena Traigo esta labia que te envenena Run away, run away, no more Run away, run away, no Ya no hay condena, tengo una llena Yeah, yeah, yeah Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mi y no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme No soy pa' ti, no vienes a llorarme Tengo la puerta, quien quiera lugar que pase, que pase Mami mía Mami mía Mami mía Mami mía Mami mía Oh yeah Oh yeah Oh yeah Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mi y no lloro por nadie Sudando la tuya hasta que salga el sol El sol Voy de paso para recordarte Que no vuelvo, pase lo que pase La rima es la puerta, quien quiera lugar que pase, que pase Mami mía Mami mía Mami mía Mami mía Oh yeah Tengo la tuya Mami mía Mami mía Mami mía Mami mía Oh yeah Welcome to the U.B.